Y precisamente a propósito de estas 48 horas de confinamiento que rigen en las zonas de alarma o de alerta epidemiológica, va a haber controles y hablamos con Gabriel Fuchs a cargo, precisamente, de los operativos para certificar que las medidas se cumplan. Todo el mundo sabe que el DNU que está en vigencia ahora, en estos días nos retrotrae a antes de los controles estrictos que vivimos la semana pasada, pero el fin de semana volvemos a los controles estrictos que hubo durante los 4 días del fin de semana largo y el fin de semana pasado. Así que la gente debe saber que el fin de semana vamos a repetir y se van a repetir los mecanismos de control que hubo durante, insisto, el fin de semana último y el fin de semana largo anterior del 25 de mayo. Los controles son de 24 horas, en este momento están siendo de 20 a 06 hasta el día viernes. Sábado y domingo van a ser de 24 horas. La ciudad seguramente volverá a cerrar 71 accesos, como estuvo cerrado en su momento. Así que será lo mismo que se vivió el fin de semana largo y lo mismo que se vivió el fin de semana. Mucho más estricto y después, el día lunes, seguramente el presidente anunciará cuáles serán las nuevas medidas, si es que las hay o si se mantiene esta situación que es la que estamos viviendo durante esta semana.